Los turistas que por esta época visitan La Heroica hablaron para El Universal y resaltaron que la belleza arquitectónica, los atractivos, naturales y la amabilidad de la gente del Corralito de Piedra hacen que el paso por la ciudad sea mucho más fascinante. Cartagena es una ciudad preciosa, mi primera vez, acabo de llegar hoy y pues mi primera impresión ha sido pues lo grande y lo histórico que es la ciudad amurallada, el centro histórico, la cantidad de edificios coloniales y la belleza que realmente lo han restaurado a su máximo esplendor. Yo pues deambulando por las calles hoy en la tarde me imaginaba que lindo hubiera sido vivir acá tal vez en el siglo XVII, siglo XVIII, eso sí, después de las invasiones piratas. Me parece que está muy bueno, que es muy divertido, que todos los colombianos se preocupan mucho por satisfacer al turista, me gusta que tenga mucha historia, eso lo hace atractivo, interesante y también está bueno que tenga playa, como que hay de todo un poco para todos los gustos. Me gustó mucho Cartagena, es muy hermosa, me gustó mucho las isolas que están en el fronte, las isolas del Rosario y me gustó porque está la parte vieja, antigua, que es muy hermosa, pero también están muchos palacios, muchos edificios nuevos, muy comercial, es una ciudad muy diferente. En realidad me ha sorprendido, todo muy lindo, muy limpio, muy elegante, la gente muy hospitalaria, los comedores, la ciudad, la ciudad emurallada, la verdad que me ha sorprendido. Aunque destacaron las bondades del turismo en la ciudad, dieron sugerencias para que la visita a los lugares históricos se convierta en el recorrido perfecto. Tengo una sugerencia para hacerle a la administración del castillo y es que cada persona paga 17 mil pesos, me parece que está bien el costo, lo que no me parece que esté bien es que no se tiene acceso a un guía, hay que pagarlo opcionalmente, pues hay que, es otro costo adicional que hay que pagar. No creo que esté bien, no le hace buena imagen, no le da buena imagen al castillo en su complejidad. Muy bonito, muy interesante, pero queda uno sin vivir la historia del castillo, porque muchos como yo se van a resentir cuando nos piden un costo, otro costo más por un guía. El Castillo San Felipe, el Centro Histórico y las Islas de Rosario siguen siendo los lugares predilectos por los turistas. ¡Suscríbete al canal!